Música Música Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Deja que mis labios te vuelvan a besar Deja que tus besos ahuyenten las tristezas Que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz retorne a mi vida Para que lo triste se marche de mi Déjame sentirme dormido en tus brazos